Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. San Juan V, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía a quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios, la autoridad del hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo a los que quiere da vida. Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Para que todos honren al hijo como honran al padre, el que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús realizó un milagro que era innegable. Un hombre que sin duda ya era conocido por todos, casi cuatro décadas de estar enfermo y paralítico. Jesús lo sanó en el estanque de Betesda. La actitud de los religiosos no fue de creer en él al ver esa señal, sino al contrario. Aquí comienza una terrible oposición a Jesús por haberlo sanado en día de reposo, de tal manera que procuraban matarle. En este capítulo Jesús les habla directamente, y quedan grandes enseñanzas para nuestra vida. Él es el Hijo del Dios viviente. El Padre le ama y le ha dado toda autoridad y le ha dado a él el juicio. El Hijo debe ser honrado como es honrado el Padre. El que oye su palabra y cree al Padre tiene vida eterna y será resucitado en el día postrero para vida eterna, mientras que los que hicieron lo malo tendrán su día de resucitar para condenación. Jesús no buscó hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Jesús no daba testimonio de sí mismo, el Padre daba testimonio de él. Además de haber dado testimonio de él, tanto en el bautismo en agua como en la transfiguración, Jesús aquí habla de que el Padre daba testimonio de él a través de las obras que él hacía. Él tenía el respaldo de su Padre. Además, a través de las Escrituras, Dios daba testimonio de Jesús. Por eso él dice, escudriñá las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Jesús no recibía gloria de los hombres, porque eso es superficial, cambiante y pasajero. En cambio, aquellos religiosos recibían gloria los unos de los otros, solo les importaba quedar bien con la gente y no buscaban la gloria y el testimonio de Dios. Lo que debemos buscar en nuestras vidas es que sea Dios el que dé testimonio de nosotros. Y que cada día más podamos conocer a Jesucristo, honrarle, darle la gloria a él y vivir para él. Ahora veamos si pusiste atención a la lectura. Responde a las siguientes preguntas. Pregunta número uno, ¿cómo se llamaba el estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas? Número dos, ¿qué había alrededor del estanque? Número tres, ¿cuántos años tenía el paralítico de estar enfermo? Número cuatro, ¿qué le preguntó Jesús al paralítico? Número cinco, ¿qué le mandó Jesús al paralítico? Número seis, ¿por qué se enojaron los judíos contra Jesús? Número siete, ¿qué le dijo Jesús al paralítico cuando lo halló en el templo? Número ocho, ¿a quién le entregó el Padre la autoridad para juzgar? Número nueve, ¿cómo debe ser honrado el Hijo? Número diez, ¿la voz de quién oirán los muertos en la resurrección? Número once, ¿quién da testimonio del Hijo? Número doce, ¿las escrituras dan testimonio de Jesucristo? Y número trece, ¿debemos buscar la gloria de los hombres o la gloria de Dios? Aquí terminamos el capítulo cinco del Evangelio según San Juan. Recordemos todos los días apartar tiempo para meditar la palabra de Dios, leerla y orar. Que Dios te bendiga.